Con la inocencia de un niño de 5 años Me miró a los ojos y me dijo Quiero probar tus labios Un beso tan profundo Para este vagabundo Que me hizo conocer el mundo En tan solo un segundo Temo el olvido Amo los susurros al oído Amor querido Un completo desconocido Rotundamente prohibido Un pensamiento roto Como una Marte Pequeña flor de loto Veo un mundo completo Con ver tus ojos Rosas En tus tímidos cachetes rojos Veo como amas este corazón cojo Que está entre amor y enojo Tus ojos color marrón Palpitan mi corazón Mirar al cielo Antes de tocar tus labios Decirte quiero Yo quiero Secar tus lágrimas con mi pañuelo Y decirle al mundo entero que Este es Un amor perdantero Un amor Un amor perdantero Un amor Un amor perdantero Un amor Un amor perdantero Son miles de cosas las que noto en mi cuaderno En las noches Naturalmente te pienso Olivero es el lienzo Eres bella Mi doncella Piel suave como seda Amas que te escuche Y que te cuide Como un peluche Un amor Un amor de verdad Siempre tiene que durar Solo los dos por el Ramahán Un amor siempre Voy a cantar hasta la luna y las estrellas Te quiero llevar Móntate en mi lápiz Y vamos a volar Me vuelve loco tu perfume Huele como el viento El mar El sol y las nubes Pequeña niña Quiero solo tus besos Sabor a piña Colada Odio cuando estamos los dos Y no pasa nada Odio cuando estamos los dos Y no pasa nada Porque yo quiero que esto sea Un amor Un amor verdadero Un amor Yeah Un amor profundo y sincero Un amor La dama y su caballero Un amor profundo y sincero Un amor Su dama y su caballero Juan José J.A. Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.